¡Aquí está! ¡Está la última! ¡Lobby, tirámela! ¡Lobby! ¡Segundo palo, segundo palo! ¡Vené! ¡Lobby! ¡Eso, bien, bien, bien! Ahí está, silo, 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 Ari! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! Cerca, cerca, cerca! ¡A ver! ¡Cerrón, cerrón, cerrón, Ari! ¡Lobby! 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 ¡Pensá, pensá! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, ahorita subí, subí, Fes! ¡Eso, detramos! ¡Eso! ¡Eso, ya abrí, abrí, abrí! ¡Eso! ¡Ojo el leo, acá, el leo! ¡Acá, acá, acá! ¡Cobá una! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Bien! ¡Toma,atribe! ¡Bien! ¡Está bien, uno! ¡Bien,ession,iek! ¡Eso! ¡Ojo, 2016! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eeeeeeeso! ¡Acierta! ¡Eso! ¡Bien, Moses! ¡Bien, Moses! ¡Aable, Tome! ¡Aable, Moses! ¡Loaces! ¡Aable, Tome! ¡Ojo con la espalda! ¡Aable, Alpha, two! Eso, bien, bien, bien No pasa nada, no pasa nada Bien, bien, muy bien Rápido Falta Falta Eso ¡Echo! ¡Vamos, qué! ¡Eso es el 就! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Curco! arriba arriba vamos eso jugá 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 saco eso eso estamos ahí ay 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 y ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Llama adelante! ¡Arriba, arriba! Cerca ¡Llama de lado! ¡Llama! 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 ¡Eso! Salí, salí, salí Bajá, Léo ¡Llama! 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 ¡Arriba! ¡Sigue, arriba! ¡Pasale! ¡Chavis! ¡Pasale! ¡Ven igual! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven igual! ¡Ven igual! ¡Saltá cara! ¡Pasá! ¡Nada, nada! ¡Turco! ¡Tuví un poquito más, Javi! ¡Tomi, Tobi! ¡Eso abajo, Espino! ¡Suscríbete al canal! ¡Este viene igual, viene igual! ¡Vamos! ¿Qué es el medio? ¡El medio, el medio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, Fede! ¡Bien! ¡Está bien, Nelson! ¡Bien, bien! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, adelante! ¡Está bien, Nelson! ¡Está bien! ¡Chiquillo, amigo! ¡Feliz! ¡Dale, dale, amigo! ¡Movete, joder puta! ¡Solo! ¡Solo! ¡Feliz! ¡Solo! ¡Feliz! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Feliz! ¡Llegamos arriba! ¡Llegamos arriba! ¡Nico! ¡Nicolas! ¡Suscríbete! ¡Nico con T.J! ¡Sí! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Eso, eso! ¡Cambiar, novia! ¡Cambiar! ¡Puera atrás! ¡Puera atrás! ¡Puera atrás! ¡Puera atrás! ¡Atacalo! ¡Atacalo! ¡Bien! Ya estamos perdiendo mucho boludo Ya estamos perdiendo por tenerlo Javi 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 ¡Está bien, está bien! ¡Llevalo, llevalo! ¡Sigue, sigue! ¡Mari, mueve! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Media del medio! ¡Cierra, cierra! ¡Vamos! 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 ¿Qué te acaba, Arne? Tranquilo. ¿Primero o segundo? Primero. ¿Puedes cambiar? ¿Puedes cambiar? ¡Hicieron un cambio! ¡A la hora! ¡Hicieron un cambio de medio! ¡No pueden cambiar! ¿Puedes cambiar cuando estamos en contra? ¡Para si no! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Juá! ¡Todo! 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 Vamos, jugá, dale, jugá. ¡Arri! ¡Arri, al otro lado! ¡Ah! ¡Vamos, Joder! ¡Dale, tranqui, dale! ¡Eh! 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 ¡Sí, sí! ¡Vale, mounting! ¡Ale va! ¡Ale! ¡Dale! ¡Listo, dale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, todo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pobre Gary! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Podría jugar el video! ¡Adiós! ¡Andéanas! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Mirón! ¡Mirón! ¡Vamos nosotros, Tommy! ¡Dale! 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 ¿La calambraste? Si te ponemos frío... ¡Aquita mano mano! ¡Subile! ¡Subile! ¡Dale! 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 ¡Fuego! No duda de la del Pizzi ni... ¿Quién escuta, no? ¡Arco, arco! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cuál del volante! Dale. Dale, juega, juega. ¡Suy bien, vamos, subí! ¡Suy bien, dale! Dale, juega. Eso. ¡Vuera, dame! ¡Sí! ¡Vamos, viejo, dificultad! Eso, bien. ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Denis! 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 ¡Vengan con Enis! ¡Vengan con Enis! ¡Vengan con Enis! ¡Vamos! ¡Seguilo, Reports! ¡Dale! 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 ¡Vale! ¡Ale! ¡Dale! 61 0ł! ¡Lostones de French! ¡Salí balda! ¡Falda! ¡Sólo connais! ¡La arriba! ¡Súa... ¡Vamos! ¡Vamos arriba, ¿qué? Dale, dale. Dale, daleム. Dale, dale higher. ¡Eso, bueno, Primo! ¡Ponad, Primo! ¡Ponad, Primo! ¡No! ¡No! Muy bien. ¡Ya pasa! ¡La despacidad a ver! ¡Nos vemos! ¡Muva! 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 ¡Vamos! 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 ¿Tiene que ser el nivel? ¡Negro! Creo que van tres O cuatro, las dos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Corre, corre! ¡Ale, arriba! ¡Ale, vuelvo hacia arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo, listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso es otra cosa, eso! ¡Eso es otra cosa, eso! ¡Eso es otra cosa! ¡Tu madre! ¡Jueve, por favor, dale! ¡Vamos, la chicha! ¡Jueve, viaje! ¡Eso es otra cosa! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma esta! ¡Vamos! ¡Jueves! ¡Bien, Fede! ¡Bien, bien! ¡Bien, Fede! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Toma, toma! ¡Vamos! ¡Hueves! ¡Vamos! ¡Bien, Sáenz! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Sáenz! ¡Bien, Máñez! ¡Bien, Máñez! ¡Dos, dos! ¡Vamos! ¡No, vale! ¡Faltante! ¡Palo, vale! ¡Pate del largo! ¡Siguiera, ley! ¡A los ríos! ¡Va 10, va 10! ¡Bien! ¡No te pierdas de la cara! ¡No, me acuerdo! ¡No, fue! ¡No, fue! ¡No, fue! ¡No, fue! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! Ahí está, ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Eso, ahí arriba! ¡Jugá! ¡Salí, salí! ¡Jugá! 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 ¡Jugá, gol, gol! ¡Jugá! ¡Jugá, gol, gol! ¡Jugá algo! ¡Adiós, aguámoslo! ¡Adiós, EQUIPA! ¡Arriba! 2 a 1 en el 80 Viní igual, viní igual Bien, bien Yo vi 3 doles Nada, ves, 3 3-1 ¡No, no, 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 no Acá no la veo ni en pedo Puede ser, puede ser ¡Voродo, dobleo! ¡Donito! ¡Vení igual! ¡Vení! ¡Vile Tobin! ¡Vení, vení! ¡Por بعد! ¡Vení igual! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se va re feliz! ¡Falta el 3! ¡Falta el 15! ¡Suscríbete al canal! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Tomi, abriete, abriete! ¡Pelota! ¡Toco, toco! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué juegas en la cancha argentina es esto? ¿El primer? Si no tienen que verlo ¡Gracias! No me entienden, ¿no? ¡Gracias! No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agatha! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!